¿Qué es la avenida Ferrocarril? En medio de una polémica se debate el uso de las utilidades de la caja Huancayo para la construcción del corredor vial de la avenida Ferrocarril desde la avenida Evitamiento hasta Circunvalación en una extensión de más de 2 kilómetros. Mientras el alcalde de Huancayo, del Tambo y los transportistas quieren que las utilidades de la caja Huancayo se destinen para esta obra, algunos regidores de Huancayo, que son los accionistas, quieren que el dinero vuelva a la caja Huancayo para ser reinvertido. Transportistas y vecinos indignados por la supuesta negación de los regidores de Huancayo hicieron una conferencia de prensa para exponer su posición. Los 420 vecinos que viven en este tramo han realizado con su propio dinero las veredas y parte del saneamiento de agua y desagüe. Sin embargo, el proyecto de pavimentación está en suspenso por la falta de presupuesto. Uno de los integrantes del comité del corredor vial avenida Ferrocarril se lamenta que haya personas que eviten el impulso del desarrollo de nuestra ciudad. Que haya personas que no impulsen el desarrollo, que estén prácticamente obstaculizando el trabajo. Esto es un tema que francamente nos indigna, nos genera un malestar mucho más cuando la avenida Mariscal Castilla se encuentra absolutamente deteriorada y pro vías con dos trabajadores tratando de resolver toda una dimensión que no abastece absolutamente para nada. Muchos de los transportistas presentes querían que los impuestos se ejecuten en este proyecto. Sin embargo, el alcalde de Huancayo, Arcides Chamorro Balvin, manifestó que es imposible. Respecto al acuerdo que se adoptó para que se haga por obras por impuestos, se ha consultado formalmente a Pro Inversión. Pro Inversión nos ha contestado en el sentido de que no es posible que se haga esa obra por obras por impuestos a través de la caja Huancayo. Por tres razones. Primero, que la ley faculta a las cajas municipales a hacer obras por impuestos. Pero, previamente, la superintendencia de Banca y Seguro debe dictar su reglamento. Donde están las condiciones, cómo se deben hacer las obras por impuesto a cargo de las cajas municipales. Ese reglamento, hasta el día de hoy, no ha dictado la superintendencia de Banca y Seguro. En consecuencia, es un imposible jurídico. Legalmente, no es posible que la caja Huancayo o cualquier otra caja, por más que tenga voluntad, lo pueda ejecutar esta obra porque no existe reglamento. La solución a esta queja por parte de los involucrados es que, según el alcalde, la caja Huancayo transfiera sus utilidades y con más de 18 millones de soles se ejecute esta obra. Y, como tal, sus utilidades, cada año debe transferirlos. Eso es por ley. No es porque sea buena gente algunas personas, sino por ley transfieren las utilidades. Este año corresponde aproximadamente 19 millones de soles. ¿Y cuánto cuesta esta pavimentación de la obra? 18 millones aproximadamente. Entonces, yo he propuesto que el 100% de las utilidades de caja Huancayo que van a ser transferidos, o que deben ser transferidos estos días, pueda ser destinado a esa obra, a fin de que se pueda hacer realidad. Pero, la solución no solo estaría en manos del alcalde, sino también de los regidores, y que se estaría especulando que estos quieren capitalizar los fondos de caja Huancayo. Es decir, que el dinero se quedaría allí y no se utilizaría para ningún proyecto de la incontrastable. Porque nos hemos enterado que dentro de la sesión, dentro de los regidores, habría una iniciativa de que estos fondos, que ya se habían anunciado con anticipación los 18 mil soles y picos del proyecto, no sean transferidos a la municipalidad para la obra correspondiente que ya se tenía previsto. Se especula que los regidores pretenderían capitalizar que los recursos se queden en la misma caja Huancayo. Entonces, este es un tema absolutamente preocupante, considerando ya el vecino de nuestro presidente, ha manifestado cuál es la problemática de acceso a Huancayo. Sin embargo, para el regidor Emerson Nolasco, no existe ninguna oposición por parte de los regidores ante este proyecto. ¿Cómo pueden saber qué opinión o qué decisión van a tomar los regidores y los señores que pueden haber hecho la conferencia, si no se ha desarrollado la discusión, el debate? Bueno, desconozco porque nunca hemos tocado, nunca se ha debatido nada, ¿no? Pero sobre especulaciones no podríamos dar opinión de las autoridades, ¿no? El proyecto comprende aproximadamente 22 cuadras y media. Este sería de dos vías con cuatro carriles, facilitando así el acceso a Huancayo. Este es muy importante para el desarrollo de la ciudad, ya que sería una vía alterna para muchos transportistas. Este proyecto se inició con el alcalde del Tambo, Adrín Zárate Bernuy, quien transfirió la unidad ejecutora de este proyecto a la Municipalidad Provincial de Huancayo. El alcalde del Tambo manifiesta que es preocupante que los regidores no se hayan presentado con el pueblo, quienes con tanto esfuerzo quieren que se haga realidad este proyecto. Los transportistas estarán al tanto de este proyecto, ya que es de mucha importancia para el desarrollo de la ciudad. Uno de los asistentes puso en claro que los intereses del pueblo son más importantes que los políticos. A veces se anteponen las cuestiones políticas antes que el interés del pueblo. Huancayo está creciendo. Existe un crecimiento poblacional, Adrín Huancayo. Y necesitan mayores tipos de obras similares a este. Creo que entonces nosotros, el pueblo del Tambo, queremos esta obra porque tan solo no va a beneficiar a los vecinos del Tambo, que son vecinos. Si no, también beneficia a toda la ciudad de Huancayo. Porque va a resolver ese problema de caos de transporte que tenemos ahí por el ingreso de Chipaca, por la mejorada. También tenemos otra vida de acceso ahora con esta nueva obra. El alcalde, Alcides Chamorro Balvin, tiene fe en que los regidores privilegiarán al pueblo. Tengo fe, repito, tengo esperanza, voy a comunicarme con ellos, de que privilegiemos el interés del pueblo de Huancayo. Porque la caja de Huancayo es una entidad financiera sólida, que la capitalización no le va a significar mayor cosa. Más aún cuando hace dos años hemos acordado en la Junta de Accionistas con los regidores autorizar un préstamo que supera los 20 millones de soles de cofín. Se espera que mañana en la Junta de Accionistas se apruebe la transferencia de estas utilidades, que por ley deben ser dadas a la ejecución de proyectos. Gracias por ver el video.